Oye, el maestro se parece que se le pegó la sábana porque no llega. Yo creo que no viene hoy, ¿sabes? Mejor yo de pa' abajo que ese ministerio no venga, si eso nunca falta. Oye, ¿verdad que el maestro nunca le hará ni catarro, ni donores buena, ni le entrara bonga? Si no viene el maestro yo me voy pa' el parque con Dinita. Pues avanza porque a Dinita te la están levantando hace rato, ¿sabes? Eh, un momentito, ¿sabes? Esa es mi novia. Esa es mi novia. Mira, pregúntale el conviante de cuarto grado para que tú veas. Mira, lo que pasa es que está la tustituta. ¡Nene, lo habíes malo! Yo no le he dicho nada malo, yo le dije la tustituta, que es la otra novia que él tiene, porque siempre tiene una novia guardada. ¿Qué es eso? Es que tiene una novia guardada como si fuera una carta de baseball. Saca y reparte, vamos, saca y reparte, venga. ¡Nene, respétalos, nena! Así se hace. ¡Respétalos! Déjame decirte una cosa. Cuando me hables a mí, te pones de pie. ¿Y para qué? Para tastarte, nena, porque estás bien bueno. ¡Nene, nene, nene, nene! Te vas a quedar plantado sin la fuga y sin la cabra. Pírate, pero que tú dijiste que tú estás saliendo con la cabra de tu agüero. Ya, mi papá que trabaja en acueductos me dice que los animales solamente son para querernos y para cuidarnos. Mira, que tu papá trabaja en acueductos. Sí, señor. ¿Tu papá trabaja en acueductos? Sí, señor. ¿Qué pata? Porque por casa no pares, ¿sabes? ¿Por qué? Porque a mi papá le mandaron una factura de agua que le están cobrando como si tú en el barrio se hubiese bañado en casa. O sea que en tu casa se bañan toda la urbanización. Aparente alegadamente. Aparente alegadamente. Pues mira, amigo, por lo que a mi respecta y lo que estoy oliendo, mejor es que le devuelvan el dinero que ya pagó el papá de él porque está... Ten que mirar porque te voy a meter la mano. Bueno, señores, bueno, buenos días a todos. Buenos días, maestro. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es el control? Buenos días. ¡Siéntate! ¿Qué es eso? ¡Siéntese! 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 ¡Yo le cuento todo, todo, todo! ¡Yo se lo cuento! ¡Yo se lo cuento! ¡Yo se lo cuento! ¡Ya cuéntelo! ¡Mira, mira, mira, mira! Tenga cuidado lo que va a decir porque mi papá que trabaja con esto me dice que las personas que hablan de otras personas son chotas. ¡Eso es así! ¡Es verdad! ¡Se lo cuento! ¡Se lo cuento! ¡Eh! ¡Fuelta, suelta! Cuidado lo que va a decir de mí. Cuidado lo que va a decir de mí que después no te doy lo tuyo en el recreo. ¡Oh! ¡Chuchito! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Y usted! ¡Lo bota o lo escupe! ¡Lo bota o lo escupe! ¡Lo bota o lo escupe! ¡Ahora mismo! ¡Lo escupe! ¡O se lo traga! ¡Haga algo pero hágalo! ¡Lo que está hablando! ¡Eso mismo! ¡Sáquelo! 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 ¡Ahora! 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 ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Ahora alguien me puede... ¡Se lo cuento! ¡Puéntame qué está pasando! ¡Yo se lo cuento! 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 ¡Todo todo! ¡Todos estos niños de esta clase! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Todo es lo mismo! ¡Chuchito! ¡Siempre echándose las de las novias! ¡Lorín! Siempre hablando de su papá y él... y el acueducto y bizcochito entonces echándole celos a Chuchín con las novias metiéndole mulo. Mira, pero te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Mi papá trabaja en acueructo y todos deben estar orgullosos porque están tomando agua de tubo. Porque si no tuvieran agua en la casa no podrían hacer limba, ni hierro, ni horchata de coco y arroz orí. Mira, como sigas hablando de agua, como sigas hablando de agua, tengo una carnata que te voy a buscar el migote ese, ¿sabe qué tiene? ¿A quién? ¿A ti? Mira. Mi conchito, mi conchito, siéntese. No, tampoco así. A ver, pongo mal cuando pueda hablar. Tampoco así. Defiéndeme, defiéndeme, porque ese migote lo estoy dejando para ella porque ella le dijo que le gustaba el migote de Tom Fereck y yo me lo dejé. No, 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 pero no es eso, porque a mí ese migote, ese señor no me gusta y tampoco no me gusta nada de lo que tú tienes y tampoco me gusta el migote ese ni ningún pelo. Vaya, no digas esto, yo que estoy dejando menos para ti, yo me un té totino, me un té totino para que me... Muy bien, ya, 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 ya. Definitivamente, a ella no le gustan los pelos y no se va a hablar más del caso. Ahora dígame qué es lo que está pasando. Pues, mister, esto es una cosa terrible. Ay, ay, yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero saber cuando un hombre se casa con una sola mujer y de una esposa, ¿cómo se llama? Bueno, cuando un hombre se casa con una sola esposa se le dice monógamo. ¡Ah! 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 Eso parece como un anuncio de purgante. ¿Cómo es eso? ¡Tome monógamo y acabe con el estrellamiento! Y el estógamo. El estógamo. No es estógamo, es el odio correcto. No lo estáis cogiendo si no sabe lo que está haciendo. ¿Cómo se llama un hombre que se casa y tiene dos esposas? Bueno, un hombre que tiene dos esposas se le dice bígamo, pero eso no está permitido en nuestra sociedad. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y los árabes que tienen más de tres esposas? Bueno, los árabes que tienen más de tres esposas se le dice polígamo. Ah, pero ahí el retojo el puntería para casarse siete veces. No, no, eso es el polígamo. ¡Polígamo! ¡Polígono! Y ahí es donde se practica el tiro al blanco. ¡Ah! ¡Ah, está bien! ¡Eh! ¡Por fin me salvemos! ¡Pegó! ¡Por fin! ¿Va a que te salva? ¡Mite, mite, mite, mite! Y todos esos hombres, esos hombres, esos hombres que se casan y tienen más de cinco esposas. Bueno, también a esas personas se les llama... ¡Mite, mite, mite! Yo sé cómo le dice ese nombre. No me digas que usted sabe alguna respuesta. Sí, yo sé la respuesta de cómo le dice a un hombre que tiene cinco esposas. ¿Cómo se le dice? ¡Morón! ¿Cómo? ¡Morón! ¿Y eso por qué? Porque tiene cinco esposas y tiene cinco suegras. ¡No saben los muchachos de hoy! ¡Ay, ay, yo no puedo! ¡Nos vemos en el próximo video!